Capítulo diecisiete Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, Esto es lo que ha mandado Jehová diciendo, Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cortero o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paces a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, «Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio, para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de sus pueblos. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, «Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere casa de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, «No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado». Y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde, y se limpiará. Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad».